qué onda champi soy jorge y si bienvenidos a minecraft claro que sí bueno chicos vamos a continuar después de ayer y lo dejamos aquí porque estamos construyendo nuestra casita claro sí por fin encontré un lugar que bueno al final me ha gustado para una casita y todo eso y bueno el día va más o menos empezando así que mira mira ya está el sol apenas ahí y luego va a ir acá y luego allá y bueno me gusta porque el sol se oculta allí y bueno podemos verlo enfrente de la casa y cuando lo vemos por la mitad decimos ojo está metiendo pues ya es hora no y bueno pues me gusta la idea así que a ver lo que queremos lo que lo que quiero hacer hoy es dejar esta maderita aquí así que vamos a dejarla porque si la pierdo pues no me va a gustar para nada verdad y nos vamos a ir en busca de aventuras bueno no tampoco te creas que aventura sea así súper súper wow wow y esas cuevas no estaban ahí antes no estaban ahí antes de esas cuevas y a esta bajada es un poco complicada porque bueno tampoco te creas pero sí sí es un poco complicada esta bajada a cueva no estaba antes ahí y te imaginas me caigo por ahí un día un descuido y ahí quedo y ahí quedo no quiero para nada caerme por ahí no vamos a matar ningún bicho bueno ningún animal bicho ningún animal así entre comillas no hay creepers porque no hay creepers pues porque no he dejado que está un en rápidamente me voy a la cama antes de que se puedan españa y es puesto que no hay este creepers españa todavía que sale en aquí nos en línea recta hacia allá esperando encontrar algún bosque o algo por el estilo para poder picar madera y tal vez encontremos algún pequeño río en el que podamos pues hacernos de como se llama arena para hacernos un rico mira ya hay árboles aquí genial para hacernos de un de cristales pues para las ventanas así que mira aquí al lado ya había arena lo cual me gusta un montón así que vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a hacer esto y ahí hay arena lo cual bien bien se regenerará ahí está se ha regenerado frente a mí y mis oclayos y mira ya tenemos aquí arbolito perfecto lo cual me gusta un montón para para tener nuestro propio huerto y de árboles no y no no tener que venir hasta por acá por por madera así que eso eso me gusta un montón un montón un montón un montón vamos a ya que tenemos aquí madera vamos a dejar una marca una marca que nos señale que es hacia allá no sale a la l vamos a transformar la madera y una marca que nos diga que es hacia allá así que diga hacia allá y así pues ya sabemos a esa sacada genial muchas gracias y pues así no y así ya no me pierdo tanto de que creerme que soy muy muy de perderme en minecraft así que no no diré más soy muy top en eso de perderme en el mundo de minecraft y la más arbolito bien y la florecita bueno me gusta de las florecitas para decorar la casita no me gusta me gusta la idea me gusta la idea me gusta la idea hay más florecitas por allá pero ya te digo que paso de eso ya te digo que paso de eso ocupamos más maderita para pues para hacernos lo que resta de la casa básicamente así que pues eso a ver esperamos a que esto se quite o qué o lo quitamos quitamos no porque es que luego me va a estar estorbando y no va a dejar ver y la vamos a liar verás tú verás tú que si la liamos porque a veces esas cosas estorban esas cosas pueden estorbar algunas veces bueno pues ya no ha habido nada bien bueno bueno bien mal es igual pues bueno vamos a seguir picando a muerte o que podemos picar muchísima madera bueno no tampoco excesivamente unos 5 árboles es que piquemos para mí está bien mmm así que mira acabamos de picar este y nos vamos por 3 más que serán los que nos faltarían y rápido porque queda medio día de minecraft medio día mira más arbolito bien y si también porque podemos agarrar arbolito así que para déjame decirte que con estos 3 árboles para mí ya me vale eh para mí ya me vale perfectamente porque también nos ocupamos agarrar lo que viene siendo ay no puede ser se me quedó la madera ahí lo que viene siendo eh arena así que vamos a picar un árbol más digamos este que está aquí se me atravesó así que lo siento primo tú tienes la culpa por estar en mi camino no quería hacerte nada pero te me atravesaste y pues es lo que ahí te tocó te tocó que te diera tu chicharrón en fin mmm ahora sí vamos a picar la arena no bueno a picar entre comillas a picar a yo que sé a picar si a picar no ok medio día ya bien vamos a picar un poco tampoco comamos mucha arena así que tampoco hay que picar arena en exceso solamente la necesaria porque tampoco podemos estar mucho rato aquí porque te digo este día se va a hacer de noche es decir mmm ahí está yo creo que con esto me vale un poquito más ahí está ahí está bien ya está ya está bueno eh ya está bien ahora vamos a picar esto y vamos a picar de regreso a casa cuidado con el pozo cuidado con el pozo cuidado con el pozo que verás tú como nos va mal verás tú como nos va mal con el pozo ahí está vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá mucho cuidado porque recordamos está el hoyo este ahí en el suelo así que cuidado con eso ay me estaba asustando eh ya he dicho mira como no encuentro yo mi montaña pues que mal bueno mira ahí está mi caja mi mi mesa de crafteo y mi casita miradas ahí está mi todo bien así vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá por cierto también me gustaría hacerme aquí un puente así súper súper para no pasar por tanta cosa y simplemente fue 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 y ya está a ver anochece anochece no anochece ok aún tenemos tiempo lo cual me gusta vamos a dejar esto aquí así tenemos 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 a ver vamos a dejar la arena vamos a dejar la arena de una vez 25 de arena bueno bueno carbón tenemos carbón tenemos sí que tenemos sí que tenemos carbón excelente el único carbón que tengo así que pues muchas gracias ahí está y servirá de bastante yo digo vamos para acá entonces vamos a hacernos con la L vamos a poner esto esto vamos a hacernos muchísima madrid aquí rica rica mira más de un stack perfectamente ahí está perfectamente más de un stack perfecto vamos a dejar las cositas aquí 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 y ya está esto fíjate que esto me gustaría sacarlo mmm mis arbolitos y ya nada más si nada más que ha sido eso ok ah es el horno está cosiendo la arena ay dije dije que ha sido eso me había espantado ok tenemos tiempo mamá el rollete esa cueva que está ahí abajo a ver si no me pasa como el chico ese del video que trataba de dormir y pum le spaneaba un monstruo por debajo y por debajo de la cama ese sujeto sí que tenía monstruos debajo de su cama de verdad sí chico pobrecillo no podía dormir dormía y pum le salió un un zombie o yo que sé pobre chico no podía dormir esa sí es la historia del chico que no podía dormir ok ya está ya está anocheciendo ahora sí ya podemos nosotros sí que podemos dormir así que vamos para allá jajaja y... dormir ok te presumo que yo sí puedo dormir bueno de momento no tenemos problemas eh porque igual nuestra casa está debajo de la montaña y de momento no hay problema pero ya te digo que no me fío eh no me fío no me fío ajá 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 ok y aquí puede ser la puerta no perfectamente es la mitad de la casa genial me ha seguido muy bien el cálculo y sin querer porque la verdad no he calculado yo nada me gustaría hacer el techo también de vidrio déjame lo que te digo o por lo menos hacerle un marco de piedra y ya luego que sea de vidrio eso sí que me gustaría bastante me gustaría porque esa sería la idea es que es poder ver porque luego cuando es sólida pues me siento encerrado y o sea no veo absolutamente nada de afuera y pues tampoco me gusta mucho que digamos así que vamos a poner esto aquí así esto aquí así aquí que sean dos ventanitas ricas ricas porque la idea es poder ver por todos lados es lo que quiero que se vea o sea que no se sienta encerrada la casita pues que tenga muchas ventanitas que se pueda ver por todos lados y para poder estar al tanto no también la realidad no es que sea una casa así un cubo y están otros ahí metidos porque básicamente de por sí ya es un cubo porque aquí todo es cuadrado así que hay que tratar de que no sea tan cubo no creo que ya están nuestras ventanas nuestro vidrio ok 20 pues de momento me valen esos 20 de momento me vienen bastante bien así que vamos a irlos poniendo vamos a irlos poniendo por aquí quiero poner primero las mitades aquí 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 y aquí que bueno que no se me ha metido ningún mob que luego que encuentras creo que estás construyendo y cuando te tardas días en construir como por ejemplo ahorita que ya digamos ya fueron dos días en minecraft o tres más o menos pues que de repente spawnea o bueno llega una vaca y se mete a tu construcción o como que le llama la atención y se mooo y se mete y pues es un poco lioso eso sacarla porque o sea bueno puedes matarla eso sí pero bueno tampoco a menos de que no quieras matarla pues es muy lioso sacarla de tu casa no sé si me explico me queda un cristal nada más y ya no hay cristales bien va quedando bien eh va quedando bien va quedando bastante bastante bien bastante decente y a ver tenemos más me quedan como tres y se me acabó se me acabó ok pero eso es un problema ese es un problema bastante gordo que no tenemos eeeh como se llama carbón eso es un problema bastante bastante gordo mmm que podemos hacer como va el día bueno ok bueno podríamos hacer carbón vegetal como pues poniendo esto aquí no pues espérate tampoco quiero ponerlo todo así y así no creo que era con creo que era con creo que no tenía que ser procesada el la madera ok tengo la solución a eso tengo la solución a eso vamos a plantar aquí arbolitos donde jorgeis pues acá en nuestro jardín que tenemos aquí aquí tenemos un grandísimo jardín perfecto para plantar arbolitos mira uno ahí uno ahí uno ahí uno ahí mira ya van llegando las abejitas bueno hay cuatro de momento y podemos aprovecharnos de aquel que está allá y pues cortarlo de una vez y vamos allá ahí está ahí vamos y bueno esta madera que tenemos pues podemos aprovecharla y hacer mmmm carbón carbón vegetal de momento en lo que vamos a minar pero es que te digo que primero antes de mirar quiero tener una casa ya bastante decente para poder minar ya sin problemas en caso de que me mate un zombi o algo así que espero que no pase pero ya si pasa pues bueno tengo un lugar seguro en donde spawnear eso es a lo que me refiero mmmm y también porque osea es de noche y bueno spawnear como que en un lugar bastante pues inseguro pues como que no me gusta para nada es lo que quiero osea que si muero puedo spawnear en un lugar seguro que no me de problema y así así que a ver podemos sacar algo de aquí si o no 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 me das árbol no de verdad no me das árbol pfff vaya porquería no me dio árbol en fin por lo menos me dio la la maderita no que era lo que quería ehm mira aquí tenemos nuestra fuente ilimitada de agua esta 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 huevecita podemos yo que sé mejorarla y hacer que sea una buena bajadita para para yo que sé la idea aquí es ir construyendo cositas ¿no? y ya hacemos aquí un montón de cosas super chungas lo que quiero es también que sean cosas exteriores no hacerme nada dentro de la casa que aquí que me hago un túnel y que no se que no quiero que sean cosas exteriores también ehmm osea porque mola tener exterior no tener todo escondido además somos nada más nosotros así que ¿quién va a venir a robarnos? ¿quién? nadie, Premo nadie nadie, así que así que no pasa nada no pasa nada a ver, podemos hacernos el vegetal el... este vegetal o que podemos pues no mmm... pues no como se hacía como se hacía el, el, este el ... vegetal o era así ah, mira, así ah, mira así era jijiji Y ya con esto Hacemos carbón vegetal, excelente Bien Pues esperar, ¿no? A que esté listo A ver, ¿cómo va el día? ¿Cómo va el día? Vamos bien Mira, allá no sé qué vi Mira, un... a ver, ¿él es? Ok, mira, hay más agua por allá, lo cual me gusta Lo cual me gusta Significa que no tenemos nada más Este charquito, tenemos más Porque aparte, es que esa cosa no me va a durar por siempre Así que, yo creo que vamos a tener que hacernos Como, yo que sé, un... Una fuente de agua infinita O algo así Ok, podemos poner esto aquí Esto aquí, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Bueno ¿Y qué pasa si pongo Este aquí? Y pongo Este aquí No, tampoco pasa nada, ¿no? Ok, esa fuerza con el procesada Acá abajo La procesada está acá abajo Y arriba Lo que sea Así Oh, genial Genial, bueno Lo he descifrado, premos Wow Hemos hecho carbón vegetal Soy súper inteligente Soy súper inteligente En fin Lo que sea ¿Tenemos más arenita? No Necesitamos más arenita Arenita mejilla Bueno Ya sé quién es arenita mejilla Bueno, la ardilla está O esponja Bueno, quien no lo sepa Porque van a retrasado mental Y ya está No pasa nada Esto Ah, mira Sí me dio un cristal más Pues te digo Me hacen falta Aproximadamente Vamos a hacer las cuentas Me hacen falta A ver Me hacen falta Ok 4 8 Menos 3 Me hacen falta 5 Bloques de arena Para terminar de hacer 2 cristales Y tener 2 cristales en mi casa Completos, ¿no? Porque no quiero tener Una casa chuega En plan cristales rotos Así que pues eso Ok Este aquí Este cristal No Así 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 Y la puertecita Perfecto Y un cristal allá ¿No? Y así Bien 20 minutos Ok Vamos Vamos a A dejar esto Aquí Esto Aquí Y ya está Sí, ya está Vamos a dormir Y Vamos Corriendo por más arena Que hay agua aquí al lado Así que vamos para allá Si hay agua Tiene que haber arena, ¿no? Y también debería haber Algo de arcilla Que también me gustaría Bastante arcilla Fíjate Fíjate lo que te digo Que me gustaría arcilla Y no sé Hacer unos tapetitos También no estaría nada mal Para no picar O sea, si tapetito Fíjate que me gusta Le dar el tapete Me gusta bastante Bastante, bastante Ey Ahí está Dormimos Y ya está Pareciera que Estoy serpenteando, ¿no? Ok Hay agua aquí Hay agua Pero No hay arena Wow Wow Impresionante Agua Pero no hay arena Wow Increíble Me encanta Papi Es lo mejor De la vida Wow Wow Premo ¿Esto qué es? Lol Otra caída Libre Hacia La muerte Hay un montón de cosas Así por aquí Ok Por aquí Derechito 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 Hacia la arena Así que Vamos para allá Uy Un murciélago Madre mía Un murciélago He pasado junto a una cuevisilla Y se escucha No sé si la hayan escuchado Mira Pollos ¿Qué te digo? Hay pollos aquí O sea Aquí hay todo y todo Lo cual es genial Mira Ahí están los pollos Que ya a rato Los iba Escuchando así Totototot Excelente Agüita Aquí tiene que ver Perfecto Bastante arena Así que vamos A agarrar La necesaria Uno Dos Tres Cuatro Vamos para allá Ahí está Yo creo que así Ya tengo de sobra ¿No? Por si se me antoja Hacer algo más Ahí está Vamos para allá De vuelta Y regresamos a casa Rapidito Que quiero Terminar ya la casa Y ir metiendo Todas mis cosas Por favor Por favor ¿Dónde iban los pollos? ¿Dónde iban los pollos? Por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi montaña Premo Ahí está Llegamos a casa Lo que decía Que quiero una subidita Aquí O una bajada Subida Lo que sea Así bastante chunga Para no estar así 4 4 4 Y pues Pasarlo bien ¿No? Más que nada Sale Nos ponemos aquí La arenita Que se cocine toda Y de momento Vamos Haciendo Yo que sé El techo Uff ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué vamos haciendo? Pues es que ya que estaba ahí Pude haber agarrado Algo de arcilla Y haciéndose el techo De ladrillo Que también me gustaría Hacer el techo De ladrillo Estaría bastante bien ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me gustaría bastante ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Premo ¿Qué hacemos? Ok Pues podríamos Ir haciendo No Es que es muy Muy pronto Para huertos Muy pronto Para huertos Premo ¿Qué hacemos? Podría ir metiendo Mueblecitos A la casa Podría ser Podría ser Pues ya te digo ¿Qué meto? La caja La caja de crafteo Pues sí ¿Qué más? Pues sí Que pronto Se me rompe El hacha Premo Ahí está La mesa de crafteo Voy a meter Primero ¿Cómo lo hago? Ok La mesa de crafteo Vamos a ponerla Por aquí Sí O acá O acá al lado No Me gusta que sea aquí Que sea aquí O que sea aquí así No sé No sé O que sea Aquí así Sí Aquí así Y aquí ponemos Yo que sé Un cubo de algo Un cubo de algo ¿De qué? Ok Ocupamos Un cofre más Vamos a sacar Esto Vamos aquí Corre, corre Sirve que hacemos Puertecita de una vez A ver Vamos a hacer un cofre Ahí está Dos cofrecitos Vamos a poner este cofre Yo que sé Por acá Ajá Así que sea Este cofre Aquí Y aquí Y aquí pondríamos El horno Aquí pondríamos Un bloque de algo Para que no se vea así triste Con yo que sé Un tapete arriba Que sea bonito ¿No? Por ejemplo Vamos a poner Aquí mira Un bloque de esto Y arriba le Sí mira A mí me gusta Porque se camuflajea Con la Con la mesa de crafteo Fíjate que Sin creer Me ha salido bien Mira se camuflajea De cierta forma No sé si se note mucho Yo sí que lo veo Pero se camuflajea De cierta forma Con la mesa de crafteo Así que Bien Ya podemos ir Agarrando Nuestro cristal Podemos Sacar Nuestro Esto Y quitar El horno ya Vamos a quitarlo Quiero quitarlo Dije Siete No Ocho Y ya vamos A quitarlo Bien Dios Ahí vamos También las cosas Que tenemos aquí Oh mira Perfectamente No mentira Es decir Perfectamente Ya puedo llevar todo Pero no No me puede llevar Las papas Así que Tendré que hacer Doble viaje Tendré que volver Por las papas Ahí está Tenemos el horno Puesto ya Que bueno No sé cómo Flajea mucho Con el horno Pero bueno Me da igual La verdad Le damos Hierrecito También Me gustaría hacerme El escudo Por si Acaso Yo que sea Un creeper O algo así Esto aquí Esto acá Y así Perfecto Vamos poniendo El cristal Quiero que ya Este lista La casa Así Así Y así 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 Y así Perfecto Veintiocho minutos Ya casi terminamos Hay que poner Una puerta Es verdad Vamos a dejar De aquí Vamos a dejar Esto acá Tiene efecto retardado El cofre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Para la puertecita Puerta Tenemos tres puertas Bien Bien Ahí está Vamos a poner Se pone Desde fuera Creo que sí Creo que sí Se pone desde fuera Para que quede bien Ahí está Wow Wow Qué bonita Qué bonita es En fin El resto De estas puertas Las dejamos Aquí Y hay que volver Por Las papas Vamos para allá Miau No sé si escuchan A mi gata Por ahí Oila Hola Linky Creo que ya se escucha ¿Verdad? La escuchan La escuchamos Ojalá Lo sabía No pasa nada No pasa nada Que es la gatita De la familia Y pues ya está A ver gata Tráeme un Se me rompe Eh Se me ha trabado De repente Asquerosamente Ahí está Y Se me rompió Bueno Me tardaría más Pero lo voy a quitar Lo voy a quitar Ahí está Ahí está Vamos a poner Nuestro cofrecito Ya dentro de la casa Uff Mi cama también Lol ¿Qué es esto? ¿Mi cama? Ah Ahí está Lol No sé qué había pasado Con ella Creí que había pasado Algo malo Dije Chin Ya la perdí Para siempre Mi punto de spawn No En fin Esto aquí Y esto aquí Mira Bastante Bastante bien Bastante Regulín Bastante decente Esta casa Diría yo La cama La cama Vamos a ponerla Aquí Mira Déjame lo que te digo La quiero poner Aquí ¿Por qué? Pues porque Porque se me da la gana ¿Ok? Pues básicamente Por eso Pues ya está chicos 31 minutos Así que Espero que les haya gustado Vamos a dejarlo Por aquí Yo creo que Ya es bastante Genial Que ya tengamos Una casita Así que Bien por mí Bien 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 Y pues ya está Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya Encantado A mí la verdad Disfruto muchísimo Grabar Minecraft Así que Espero que les haya gustado Dejarme un like Suscribirte Si no lo estás Y convertirte En un champi Que ya somos 133 champis Lo cual es increíble Muchísimas gracias A todos Y pues ya está Hasta la próxima Y adiós ¡Wiii!